Dividir nuestro país por parte de estos grupos violentos fue una batalla superada, donde quedan grandes aprendizajes para el Estado, para la sociedad. Sin lugar a duda ellos lo intentarán nuevamente, hoy por hoy más debilitados. No nos confiemos, no nos confiemos, pero mantengamos el rumbo de desarrollo político, institucional de nuestro país.